Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y una vez más, en esta mitad de semana, un consejo rapidito. El día de hoy vamos a ver rapidito, por supuesto, porque es un cuetepe, es un consejo rápido, cómo podemos hacer para que nuestras imágenes, imágenes, fotografías, queden como fondo en un mesh, en un plano, en un plano, en lugar de tratar de hacerlo todo, absolutamente todo desde Blender, lo cual es por demás complicadísimo, y pues que, siendo que se puede hacer de una forma más fácil, pues yo les explico cómo. Lo primero, vamos a utilizar el cubito, no nos interesa mucho, nos vamos a pasar a Cypress, como ya se dio cuenta, y vamos a irnos a la vista rendered, tal y como acabamos de hacer. Vamos a posicionar el cubo donde se debe, para que tengamos una vista un poco más, más en 3D realmente, en lugar que se vea como un cuadrado, que se vea como un cubo, y lo primero, bueno, podríamos hacer, ingresar un plano, ser shift A, mesh plane, y luego rotarlo en el eje X, y luego darle un material, darle un UV on Wrap, y no sé qué, para que nos salga un material. Complicado, cierto, pero hay una forma mucho más sencilla, que es precisamente ir a File, luego User Preferences, dese cuenta que hay un shortcut que es Control Alt U, así que le damos clic, y vamos a Add Ons, donde está la lupa, no hay más que escribir Plains, también podría usted escribir Images, si así lo desea, y la única opción es Import Export, Import Images as Plains. Vamos a darle clic, si usted quiere que esto quede permanentemente, cada vez que usted abra una nueva sesión de Blender, no tiene más que darle clic a donde dice Save User Settings, ¿sí? Pero esto es solamente si usted quiere que esto quede permanentemente, repito, la próxima vez que usted abra una sesión en Blender. Si no, pues basta con darle clic y cerrar, no hay más nada que salvar ahí. Ok, hecho esto, ahora sí podemos hacer Shift A, y vea que la última de las opciones es algo nuevo, dice Images as Plains, o sea, Imágenes como Planos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos esto, no hay más que buscar la imagen de fondo, o la textura, o lo que sea que vayamos a utilizar, en mi caso pues me voy a mi directorio de Textures, y digamos que quiero un cielo azul con algunas nubes, como este que tengo acá. Así que selecciono esta imagen, le doy Import Images as Plains, ahora RX 90, para rotar la imagen, y vea que maravilla, inmediatamente. Quiero aclarar, el plano tiene exactamente las mismas dimensiones de ancho y de largo que la imagen original, así que, pues obviamente, mientras más definida está la imagen, mayor será el tamaño del plano. Hay que aclarar también, que por supuesto, el archivo resultante va a ser mucho más grande. Vamos a darle un poco más de brillo a nuestro cielo, a nuestro ambiente, pues, a nuestro entorno, y ya luego nos podemos dedicar a darle lo que sea que queramos darle a nuestro archivo final, ¿no? Por ejemplo, un material a nuestro cubo, digamos que le vamos a dar, bueno, para funcionar le vamos a dar un material, ¿no? Digamos que lo quiero hacer de color naranja, así que le damos un naranjadito, anaranjadito, y también, en lugar de diffuse, quiero que sea glossy, si se da cuenta, inmediatamente, pues, empieza a reflejar el entorno, por lo menos la parte de arriba, ¿no? Que es, obviamente, pues, donde se supone, pues, la luz está dirigiéndose hacia la cámara. Vamos a darle un pequeño poquito de roughness, y, pues, nada, eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Muchísimas gracias, por supuesto. Recuerda que si quieres recibir las notificaciones de estos videos y de tantos otros que subo en este canal, pues, no tiene más que suscribirse a YouTube, a Guatemala Chávez. Ese es el nombre del canal. También recuerde, pues, que tengo un blog diseño libre. Esto es a Guatemala 2, 12numeros.blogspot.com, en donde va a encontrar este tipo de videos y muchos, muchos, muchísimos, créanme usted, otros. Y, pues, nada, también si me quieres seguir en las redes sociales, no tiene más que ver las direcciones que van a estar en la descripción de este video o en el post del blog. Y, pues, ¿qué le digo yo? Finalmente, también, si me quiere ayudar económicamente, pues, puede hacerlo a través de mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com pleca a Guatemala. Esa es mi cuenta de Patreon personal. Ahí, pues, no tiene más que darle clic en lo que dice Become Patron y, pues, usted empieza a colaborarme, ¿no? Por supuesto que a través de una tarjeta. Gracias, infinitas. Espero que les sirva y que nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces, así como siempre, larga vida al software libre.